Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Ya estamos acá nuevamente en la negrita de las casas de Río Potosí y bueno, hoy es bautizo de José Santiago y pues hoy vamos a grabar todo su evento ahorita es la misa, posteriormente va a estar ahí la comida y en la noche estarán las agrupaciones ahora sí que impostor de Ocampo Tamaulipas y también por ahí los Moreno aquí estamos ahora sí que con este bautizo de José Santiago pues aquí nos vemos grabando desde las negritas cuando alcanzan a San Ipotosí y arre porque nos alcanzan ¡Vámonos! En los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá en las negritas les decía Guadalcázar San Marcos Potosí venganse por acá venganse por acá y acá estamos miren ya está bien guapo es la primera vez que me da pena porque anda bien blanco y ando bien sucio hombre José Santiago ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, José? Siete ¿Siete? ¿Dónde vives? Mmm... En... 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 Ok bueno ahora sí que ya tiene entonces siete años le dijiste siete años y miren el número de suerte ¿Eh? Bueno pues acá estamos mirando presentame tú ¿Quién es él? Mi padrino ¿Tu padrino? ¿Cómo se llama tu padrino? Ah... ¿Víctor Limona? ¿Víctor Limona? ¿Dale? ¿Y acá el que tenemos? ¿A quién? Mmm... La Madrena ¿Tu Madrena? ¿Cómo se llama la Madrena? Maricela 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 ¿Y de este lado quién es? Mmm... Silvia B ¿Tu amigo? ¿Cómo se llama el amigo? Lalito ¿Lalito? ¿De dónde viene Lalito? Lalito Lalote ¿De dónde viene? De Formador De Formador, Texas ¿Eh? ¿Ahí vive también el Formador, Texas? Ah... ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? ¿Vero? ¿Vero? ¿Vero vente para acá rápido? ¿Vero? ¿Pero? ¿Pero? ¿Quién es tu tía? ¿Cuándo cuidaba sus? Jajaja Bueno más o menos ahí ¿Y de este lado tenemos? Bueno... ¿A Mario? ¿A Mario? ¿Tu amigo? ¿Es amigo Mario? ¿Y de este lado? Mi abuela ¿Tu abuelita cómo es tu abuelita? Marcela ¿Maricela? No ¿Marcela? Marcela ¿Y de este lado? Denis Denis ¡No! ¡No, no, no! ¡Felicita! 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 ¿Es tu prima? Es mi amiga ¿Tu amiga? ¿Y de este lado? Gris Gris Mi tía ¿Tu tía? ¿De dónde es tu tía? ¿Dónde vive? Petula Petula ¿Y de este lado? Tania ¿De dónde es Tania? ¿Tu tía? ¿De dónde? Por donde vivo yo ¿De dónde vives tú? ¿En Texas? En Texas ¿Y de este lado? Mi mamá Mi mamá ¡Anda, realmente bacán con tu mamá! ¿Y quién está adentro de tu mamá? Pues mi hermanito Su hermanito Abraza a tu mami Abraza a tu mami Ándele, pues mire Ahora le toca aquí decir, oiga, pues unas palabras a su hijo porque ya ahora sí que es su bautizo, su bautizo su bautizo, luego sigue la primera comunión, la confirmación, quinceñera y lo más solo su bautizo, la voz Y aquí unas palabras antes de que nos llevemos aquí al bautizo No, pues sí, pues gracias a Dios que nos dio permiso de llegar a este día a felicitarlo y a agradecer a todos que nos apoyaron y gracias a los padrinos que acercaron a bautizarnos Que son los padrinos acá de este lado, ¿verdad? Sí ¿Qué viene siendo usted? A mi familiares A mi familiares ¿A quién mandamos un saludo por allá que no pudo venir? A todos los padres A todos los padres Se están borrando ustedes porque no pudieron venir, ¿eh? A mi papá, a mi padre, a mi niñares A mi espacita que no pudo venir Tampoco el esposo puede venir Le mandamos un saludo allá ¿Qué? ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? José Cris Cris Le mandamos un saludo hasta allá ¿Ustedes de donde radican? En Dallas En Dallas, en Dallas, Texas Ahí le mandamos un saludo También le mandamos un saludo a mis tíos que están en Dallas a mis primos Ahí va a hacer las espuelas y caballos a partir de octubre Y me van a aguantar diez años, a ver cómo nos va Y bueno, pues mandamos un saludo por allá Y bueno, estamos aquí entre las negritas, huacatas, solipos, dos, cinco Pero nada más te van a hacer agua tira Se nos van a venir de agua tira Nos vamos a bañar todos aquí Pero ya cuando estábamos en un lugar Como les digo, llueve, truene o relampague la fiesta sí Así que si quieren venir al baile Pueden venir Sí, todos invitados Todos invitados Como quiera hay techo, no se mojan Y bueno, pues aquí vamos a estar disfrutando de esta fiesta El bautizo de José Sebastián Santiago Bueno, iba con ese No se le duele Dios los bendiga mucho Y va a dar revolución acá atrás ¿Qué traen aquí, mire? ¿Qué dice? Ah, es la velación, ¿verdad? La conchita para abajo La conchita para abajo Al fin la vida se acaba Matamoros, Tamaulipas Ha nacido este guapaco Para unos buenos amigos Que les gusta el zapateado Bailando toda la noche Hasta quedar revolcado Nuestro bailerito Y la gran victoria Tocando juntos En esta historia En Tamaulipas Nos gusta el baile Bailando juntos Toda la noche Se hace el desmadre Que con alegría celebremos hoy El nacimiento espiritual de este niño A través del bautismo Vamos a escuchar la lectura Que Jesús así le llama precisamente El bautismo Un nuevo nacimiento ¿Con qué nombre te vamos a bautizar? ¿Cómo te llamas? José Santiago José Santiago José Santiago Bien, miren Venimos aquí a la iglesia A pedir el bautismo Para José Santiago Es decir Queremos que se le transmita nuestra fe Que se le transmita la gracia La vida de Dios en él Y estamos pidiendo Que él transformar parte De esta familia De esta iglesia Y pedimos también Para él Que Dios le dé Esa semilla de esta vida La vida de él Usted mamá Que pide el bautismo Para José Santiago Debe darse cuenta De que hoy contrae Una obligación Que es educar a la fe Que conozca a Dios Y conociendo a Dios Este mamá Usted mamá Sí Están confían Por favor ¿Están bienvenidos a la casa de Dios? Un paso por favor ¡Gracias! 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 Y a ustedes hermanos que interesarán por mí y de Dios nuestros hermanos. Dios es todo poderoso. Tengan misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y que nos llenen a la vida eterna. Amén. Por ser que no te niega de nosotros. Olemos. Dios nuestro, que nos haces participar del misterio de la muerte y la resurrección del Hijo, por ser que no te niega de nosotros, animados del Espíritu de hijos adentivos, protecemos con Dios en nuestra vida. Por tu Hijo, que vive en el Reino, contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los hijos de los hijos. Amén. Sientes como tú. ¿Qué nos hacen? Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré a entre todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus incumplinencias e hidupantanías. Les daré un corazón nuevo y les dé un espíritu nuevo. Arrancaré a ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les difundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que guí a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsarial. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El corazón me dice que te busqué y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Árgate de valor y fortaleza y en el Señor convivir. Te pido. Aleluya, 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 aleluya. Yo sé la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté en todos ustedes. Que el Señor esté en todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor Jesús. Adiós mi Padre, se llamaba el Padre. Obre municipal de los unidos, que fue la noche de ver a Jesús y de Dios. Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios como Maestro. Porque nadie puede hacer tus signos que tú haces si Dios no está con ti. Jesús le ha contestado. Y otra, que quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Ni poder meter. ¿Cómo puede nacer de lo alto en el cielo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el viento de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús. Yo te aseguro. Que el que no nace del alto en el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La carne es el no. Cienes, que podremos. Realmente dice Jesús, y se lo decía de ellos allá afuera. Es un logro, es un nacimiento. Dice Jesús, nacer del alma y del Espíritu. Dice, andrar en el reino de Dios. por eso miren el mandato de Jesús en realidad después de que resucita es vaya por todo el mundo y va a la buena noticia y bautice para que se hace bien es que nosotros sabemos que por su muerte por su salida de la mamá de la luz borra nuestro pecado y que resucitar nos da una nueva vida entonces por eso nos consiguen los efeitos de la sangre del Señor Jesús de su resurrección llegan a nosotros el día de su bautismo por eso Jesús dice bautismo es decir que la salvación llegue efectivamente a todos no solamente la bautismo de la salvación sino que la salvación llegue a ti y llegue a los bautismos entonces hoy por eso me dice Jesús renace el alma del espíritu y renace como hijo de Dios como hijo de la iglesia y renace también para la eternidad entonces esto pues el alma del espíritu es otro muy grande yo le decía la mamá que sean los padrinos el alma sigue hoy un regalo muy grande es consciente que sabe lo que va a pasar sabes que le vamos a echar la cabeza ¿verdad? que vas a ser hijo de Dios eso ya lo sabe me han platicado pero además esta fe es algo que tiene que tenemos que profundizar nomás que este niño con lo que ustedes ellos y sus padrinos también sepa abandonar el regalo que decidió el bautismo miren yo creo que usted le podrá dar muchos regales hoy esta fiesta es un gran regalo para el niño yo creo que el mensaje que le estamos dando a este a este niño todos ustedes le estamos dando un mensaje porque ahí nos acompañamos porque su vida nos interesa estamos aquí lo que nos importa su vida estamos aquí lo que es un signo de amor para este niño que bueno que todos ustedes lo acompañan porque nos estamos ahora sí que acogiendo en medio de nuestra comunidad cristiana en nuestra iglesia pues ya que esta fe y ya de mañana tenemos que ser la paz entre más aseguramos que a Dios que se asegura que a este niño algo a Dios pero si no le platicamos a Dios no le platicamos al Señor Jesús no le platicamos de la Santísima que no harían miren nadie ama lo que no conoce amamos lo que conocemos y el Dios nos oculta usted mamá es el que le toca presentar a este niño a Dios es decir que por usted conozca a Dios que usted conozca a la persona del Señor de Jesús y claro no es que no podemos no tenemos el tiempo o no sabemos cómo y entonces la iglesia para sus manos le ayudamos porque somos una familia y entonces la que le convida a Dios gracias a Dios suscita personas como catequistas que también le van a ayudar a todos los niños a conocer a su fe como a tantos niños que van a sacar a una de esas una de esas de estos días bueno son los catequistas que no son el gobierno la de Dios agradece mucho a las mamás que confían a sus hijos y a sus catequistas el día de mañana señora usted también confiará a su hijo a la semianza de los catequistas y se reñecen porque ellos también van a ayudar a profundizar su fe pero también si la madre y el padre de vez en cuando practican con él ya con los temas grandecitos a lo mejor ahorita no sé ustedes donde vienen aquí en los bellitos los que algún día no sé cuando crezca más ahorita el niño te va a comer a su casa a su alcalde que es lo que más le gusta a ver un bonito o un poquito o un poquito y ahí la vida no es que llegue a comer platiquen denle consejos denle orientación yo creo que cuando la madrina presentó a ustedes es por algo la mamá presentó la mamá presentó a ustedes es por algo que cualidades les dio a los padrinos ustedes tienen muchas cualidades por eso decidieron ustedes a los padrinos entonces el papá el padrino es como un segundo papá la madrina es como una segunda mamá y entonces les toca también miren los primeros que tenemos la responsabilidad de educar a los niños no es el maestro o la catiquista no es el sacerdote los primeros son los grupos la mamá y ustedes que madrina quiere decir segunda mamá y el padrino quiere decir segundo papá entonces ustedes son responsables en la educación espiritual de este tiempo que ahorita él tiene algunas cosas otras tanto ustedes no van a ayudar hay que dar otras razones de nuestra fe a ver a lo mejor un día o no o a lo mejor hoy o mañana le voy a preguntar mamá ¿por qué me bautizaron? pues a usted me va a dar las razones de su fe y va por eso porque quiero que seas cariños porque quiero que tengas el espíritu de Dios porque quiero que te salgas porque mira hay otra vida más allá una vida más porque si está bien tengo esta vida aquí te gusta esta vida en ciudad pues hay otra mucho más bonita ¿has oído hablar de los ángeles? ¿si? pues dice Jesús que la otra vida dice seré más tú vas a ser como la vida ¿si? pues está muy bonito la vida imagínate cómo se ve la vida de los ángeles pues dice Jesús así va a ser entonces yo creo que hay que educar en nuestra fe conociendo a Dios Él también a ti te gusta tener amigos en el ángeles yo tengo muchos amigos diferentes amigos ahora sí que hay de diferentes tribus tengo amigos un solo amigo de amigos hace conmigo un amigo que saca de amigos que es maestro me dejó de leer unos dos libros tres más menos dos dos bueno a mí pero son obras que son como setecientas cuantas páginas y me dicen la próxima vez que lo comentamos ya me puso a leer porque los amigos de Daniel Francis si tú te gustas con niños que les gusta el baseball para ti que tú haces el te gusta el base de calle pilla tercera yo los toco cuando se pinche jamás padre saca que todo el mundo le aplauda para que este niño se la bautizando se le manda con Jesús le dice bauticen hoy estamos cumpliendo ese mandato usted es como un apóstol para su hijo usted está bautizando y también dice Jesús y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes enséñenles que viene de otra manera así enséñenles a vivir como cuando se enseñaron a vivir como nos enseñó Jesús y creo que la mejor manera de vivir en este mundo es cuando vives en una relación a todos los demás que se que la mano le dice Jesús ambos son todos que volvemos a la vida porque es es importantísimo que nos enseñemos a vivir cristianamente que la vida la puede vivir o la puede vivir cristianamente Jesús dijo enséñenles lo que yo les enseñó a ustedes terminar hasta 70 17 bendecir a gente bendecir bendecir a gente bendecir por Jesús dar la mano a quien se le está necesitado entonces es una vida cristiana que usted no va a ni usted no va a enseñar a vivir no como humano solamente sino vivir como un cristiano hay cosas que los niños deben de saber que no está bien a Dios no le gusta que los niños digan palabras de que te pregunto una cosa ¿me contestaste? tu mamá no es que no es que no me contestaste pero a Dios no me gusta que los niños han sido abandonados y que la gente agrandó tantos de pronto empezaron tirados en la calle para que no se ve bonito hasta saber ver lo que dice vivir cristianamente que viva este niño sepa ser un niño servicial que sea padre que su palabra de orientación también a los demás dice Jesús lo que nace del Espíritu es Espíritu pues este niño nace del Espíritu también entonces porque Dios va a ser raro de la buena semilla nada más los tres padrinos y mamá cultivar las semillas entonces vamos a pedirlo todos por él y nos ponemos aquí un poco son directos interrogados señor para que con el bautismo que de modo tan combinado nos hace participar del misterio de la muerte de la situación desde la vida este niño y lo incorpore a su santa iglesia todos que por el bautismo y la confirmación lo hagas y símbolo fiel y testigo de tu evangelio todos que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia todos que su mamá y padrino sean para él un ejemplo vivo de fe todos que conserves siempre tu amor a su familia todos que renueves los ojos de la gracia del bautismo te rogamos bien ahora nos fuimos a la iglesia en el cielo y el tercero de nosotros y vamos a decir prueba de nosotros santa maría madre de dios sanfán bautista san jose san pere san pablo todos los santos y santas de dios bien la vida del cristiano es una constante lucha es una constante lucha contra el mal todos los días todos los días dice san pablo que el demonio dice como no quien está viendo cómo trata su presencia es decir todos los días hay tentaciones y este niño todos los días va a tener un mal para ti para esas tentaciones vamos a poner uno de un aceite antes de utilizar para salvar las vidas la presencia del espíritu o sea que va a tener la fuerza del espíritu para combatir el mal padre eterno que enviaste tu hijo al mundo para dar la obra es realizada por el pecado la libertad de tus hijos te pedimos que por la pasión y resurrección de tu hijo libres ahora de la mano de la culpa original a este mundo que va a estar dispuesto a las adopciones de este mundo y que va a tener que combatir contra las tentaciones del demonio fortalece con la gracia de Cristo y protege continuamente de la tesumina por Jesús y Cristo nuestro Señor Amén para que te fortalezca el poder de Cristo salvador te duro con el oro de salvación en el nombre del mismo Cristo Señor nuestro que vive en reina entre los siglos de los siglos Amén todos los demás nos desatarnos ustedes continúen de pie Siete que más ok Mira, Señor, ahora aquí a tu iglesia en oración, abre para nosotros la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia del Señor Jesús, para que este niño, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, no nazca la vida nueva, por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu descienda por ruido sobre el agua de esta fuente, para que todos los que de ella reciben el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con él a la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, nos ponemos todos a pie, por favor. Bien, les pregunto, ¿renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Uy, tan como que no quiero renunciar al diablo. A ver, un poquito más fuerte, ¿renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Ya casi me convence. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Autor del pecado? No, tampoco me digan. Bien, estamos diciendo que no al diablo. Y ahorita nos va a preguntar la comunidad sobre sus creencias. Y por las creencias de tu mamá, de tus padrinos y de esta comunidad, yo te voy a bautizar. Y también tú ya puedes responder. Vamos a responder en primera persona, si creen. ¿Creen en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Es la fe que profesamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señora, ¿quiere que su Hijo sea bautizado en esta fe? ¿Y tú quieres ser bautizado en esta fe? Muy bien, miren. ¿Los padrinos hicieron que se pueden venir? Déjense los brazos que están. ¿Y usted lo puede hacer? ¿Entonces cuál es tu hijo? ¿José? José Santiago. José Santiago. Pónganse los brazos en la hoja. Venga a seguir a la mano, Señor de la Sánchez. Inclínate, Señor. José Santiago, yo te bautizo en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos los pacientes, los primeros hijos, que enseñaban el nombre de Dios, a los reyes y a los sacerdotes, les ponían un aceite en la cabeza. Él se hablaba ungido. Ungido, en hebreo se dice Mesías. En el griego se dice Cristian. Y yo ahorita le voy a poner a este niño también este aceitito que se ponían los profetas, los sacerdotes y reyes. Quiere decir que es como otro cristiano. Y este aceite, que te voy a echar así en la cabecita, tiene un olor bonito. Se hace de aceite de oliva y unas fragancias que mueren bonito. Y así deben de ser un cristiano. Si lo que hacemos tuviera un olor, ahora sí que tendría que ser el buen olor de nuestras obras. ¿Por qué no va a ser que algún día un cristiano llegue a un lugar y todo les dé la gotecita? Como diciendo, hoy no llegó esta persona que cae mal. No, al contrario. La presencia del cristiano tiene que ser una buena presencia. ¿Por qué? Porque los cristianos podemos ser educados. Podemos hablar bien. Los cristianos podemos hacer el bien. Entonces, donde quiera que estés, te tomas el bien. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y te ha dado vida nueva por el agua y el Espíritu, te unja con el crisma de salvación para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. ¡Gracias! 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 en una nueva capital se haya vestido de Cristo que esta vestidura habrá que hacer para ti el símbolo de tu obra terminal de cristiano con la ayuda de los consejos y ejemplos de tu mamá y de tus padrinos José de la Sierras y Simán tu dignidad va a estar en la vida eterna tómalas las manos por favor la verdad es la verdad si ustedes también la verdad es que la verdad es que la verdad es que es la verdad a usted a usted, a usted, a los padres se les refiere a cuidar de esta luz a fin de que este vino camine siempre como hijo de la luz es decir, se debe guiar por su fe para que siempre siempre que tenga alguna disruptiva algo que no sé que es importante que hacer ahora sí que lo permite a Dios en la nación y Dios nos va a dar un camino y también para que se guarde su fe persevera así hasta el final de los tiempos y pueda salir al encuentro del Señor Jesús y que a resucitar porque nos dio una promesa dijo yo que voy a resucitar muy bien entonces Santiago tomó toda esa bendita por favor y pasen a la nación ahí la vas a dar un ratito tu ya, Santiago y pasen ahí siéntese por favor y presentamos ahora nuestras ofrendas bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito seas Señor bendito seas Señor bendito seas Señor bendito bendito seas Señor bendito生 Señor bendito 거예요 bendito a bendito bendito Paper al traer ante tu presencia soberana señor nuestros dones haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús el pecador de la слов y nos renovemos 위해 el que vive y reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar pues por amor creaste a nosotros y por el pecado fue devuelto a la tierra donde salió tú lo redimiste por tu gran misericordia por Jesucristo nuestro Señor por eso Padre hoy los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo, Santo Santo es el Señor Señor oh sana las alturas bendito es el que viene el hombre del Señor Santo es el Padre fuente de toda su vida por eso me suplicamos que el diestro es el que viene es el que viene de manera que sea para nosotros cuerpo y Santo el Padre y el Padre porque hay la vida que se haga su vida por nosotros mientras nada con sus pecinos como pan dan la grasa del Padre le da y el Padre sobre tu y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz del sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en tu memoria. De fiebre, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la huerta resurrección de tu hijo, te ofrecemos y te agradecemos porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente, Padre, que tu espíritu congregue la unidad, a quienes participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Margarito Salazar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su relación con el amor. Acuérdate también de tu hijo, José Santiago, que hoy, por medio del bautismo, ha nacido a la vida eterna. Tú que no has incorporado a la iglesia por medio de este sacramento, inscribe también su nombre en el Hijo de la Vida. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durvieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre y el Potente, en la unidad del Espíritu Santo, con todo honor y toda gloria, por los hijos de los hijos. Amén. Santiago de la Vida, Madre de la Vida, por favor. Y primero aquí conmigo, señor. Conte a un saludo. Bien, este niño ya tiene todos derechos como nosotros, es decir, el Padre de Dios. Bien, ahora en su nombre, 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 en Líbranos Señor de todos los malos y concédenos la paz a nuestros días para que ayudamos con tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el Padre, tuyo en tu vida gloria, Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concednos la paz y la dignidad tú que vives y reinas con los hijos de los hijos que la paz de Dios esté con ustedes fraternalmente nos ofrecemos la paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que aborró el pecado que es el Cordero de Dios que continúa por la presencia del bedsito es un acto de libertad que tú no te buscaba pero no te buscaba pero no te buscaba no te buscaba nada el Teachero Amén. 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 Habiendo sido reconfortados con el alimento de la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que bote hasta la vida eterna. Por su Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor, Madre Eterno, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con esperanza de la vida eterna, que ha hecho humillarse de tu Hijo. Te bendiga a ti, Madre de tu Hijo, para que permanezcas con Él y contigo a Jesús de gracias, por Jesús Cristo, nuestro Señor. Bien, vamos a escuchar la oración que nos dejó la Santísima Virgen María, que es el mando de Dios. Con su brazo, dispersa a los suburbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enlatese a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo habíamos metido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, oh, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Antes de que vayamos, Santiago, ven para acá también. Ágame la venta, ven esa venta. Vente aquí. Este, el mando se va a empezar. Sí. Mira, Santiago, si acaso, saluda a la gente que, y si los conoces a todos, o más o menos. Bueno, no los conoce a todos, pero de aquí sí los ven. Miren, yo creo que para él este es un día muy, muy importante. Después de su nacimiento, este es un día muy importante. Por eso están ustedes aquí, por eso va a haber fiesta, por eso va a haber una comida, por eso llegó tarde tarde el padre. No es cierto. Todo el mundo, le pedí disculpas a él, porque yo nunca llevo tarde, pero tuve un imprevisto y tuve que ir a la estatura. Entonces, viene la presencia de ustedes, lo anima a él en su vida. Le estamos dando la bienvenida en nuestra comunidad cristiana. Entonces, Santiago, bienvenido a la iglesia. Y le damos un aplauso de bienvenida a Santiago. Gracias. 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 Gracias.